Estoy dentro del edificio de la presidencia. Esta representación que hay acá es de una dirigencia que oí a alguien que se va a descubrir. Y lo más curioso de todo es que... Bueno familia, estoy dentro del edificio de la presidencia de Uruguay. Me dejaron pasar a hacer algunas tomas por acá adentro y lo que estoy viendo a primera entrada me ha encantado. Miren, les voy a entrar. Miren aquí pueden ver una representación. Parece que es. Ah, este es como un monumento también al... Valga la redundancia, el monumento a la carreta. Que ya yo les he mostrado en otros de nuestros videos. Diría yo que es así. Corríganme ustedes. Aquí dice la comercial del Este. La comercial del Este. Miren que bonito. Y lo más curioso de todo es que estos caballos son hechos, puedo distinguir de aquí, de tarro de vaca. La parte de arriba tiene como un espinazo de un pescado, creo que distingo así. Almejas de mar, la parte de acá atrás, más almejas de mar. De verdad que el artista que hizo este trabajo, wow, le quedó espectacular. Miren este caballo. También tiene madera, miren. Miren el nivel de detalle que tiene esta escultura. También tiene la típica jarrita, los vasos. De hecho, desde aquí está la montura con la cincha que amarra la barriga del caballo. La parte de atrás pueden ver el potrillo. Miren esto, increíble, increíble. El pelo del caballo está hecho con espinas de pescado. Y es que este pedacito, el que acabo de entrar de acá, de la presidencia de Uruguay, encierra un trozo de la historia de Uruguay, valga la redundancia. Miren, acá dice Mayor Don Stanislao Tazanó, dice 1866-1951. Y el baúl, la caja que está en la parte de abajo, dice caja de valores. Últimos vestigios de la diligencia. La diligencia quizás haga referencia a estas recaudaciones que se hacían hace muchísimos años. Atrás, cuando pasaban por todos los pueblitos recaudando, no sé, quizás los impuestos. Corrían ustedes, por favor, en los comentarios si estoy hablando lo correcto o no. Acá tenemos también pancartas. Miren esto, acá ya hay fotos de la historia de cuando pasaban estos hechos. Miren estas carretas completamente hundidas en el lodo. Miren, aquí tienen también fotos, quizás estas personas trabajaban para esos años en estas diligencias. Miren, familia, acá tenemos también más fotos en esto. Y hay un escrito que describe un poco de la función de estas personas. Dice, el cuarteador, montando un caballo que marchaba unos metros delante de la diligencia, tenía, entre otras misiones, elegir el camino más transitable para el paso del vehículo. Dirigía además a los caballos delanteros, llamados boleros, que no poseían rindas. Una larga cuarta de vientos trenzados unía la punta de la lanza a la cincha de su cabalgadura y pasaba, además, por unas argollas ubicadas en el lado que unían los pescuesos de los boleros centrales. De esta manera, el cuarteador podía a la vez tirar del carruaje y dirigirlo, transmitiendo su intención como un tirón a los caballos respectivos. Hábil jinete y mejor ateador de caminos, aún en la más completa oscuridad, era un factor valiosísimo para la seguridad del vehículo y de sus ocupantes. Miren qué interesante relato este, señores. A mí me encanta, yo amo la historia. Y cuando veo de esta manera que, como en el Uruguay, se cultiva para que las generaciones venideras puedan leer e informarse y conocer de la historia de su país, pues sumamente que para mí es, pues yo se lo aplaudo totalmente. Bueno, les leí un poco de este trozo de historia que hay en la parte de abajo, en la entrada de la presidencia de Uruguay. Quizás le pregunte ahora a los chicos en la entrada y ellos me puedan decir un poco de qué trata este monumento que acabamos de ver. Chicos, le puedo hacer una consulta. Esta representación que hay acá, ¿de qué se trata eso? Es de una dirigencia que había alguien que llevaba el correo últimamente. ¿Que llevaba el correo? Seguro. Ah, yo pensé que eran algunos recaudadores de fondos o algo así. No, no, era un tipo correo, un tipo de dirigencia que había antes. Ah, mira qué interesante. Muchas gracias, muy amable. No, no, era un tipo de dinámica que era un SBS. Familia, me acabo de dar cuenta de un detalle, de un pequeño detalle, pequeño o grande detalle y no quería dejarlo pasar desapercibido sin mostrarle. Pues sucede que frente a la presidencia de Uruguay hay tres banderas. Como pueden distinguir en el medio está la bandera de Uruguay, pero a la derecha y a la izquierda dos banderas la acompañan. Pues, ¿qué dice esta bandera? ¿Qué decimos los cubanos que añoramos la libertad de Cuba? ¿Qué decimos? Pues patria y vida. Pues estas banderas que acompañan la bandera de Uruguay, como les estaba diciendo, dicen libertad o muerte. ¿Qué me pueden decir de eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!